pues que la gente critique sin ningún tipo de fundamento señores lo que nosotros intentamos a través de este programa es prosperar es tirar adelante es que todo el mundo conozca un poco más el mundo en el que nos encontramos donde el mundo en que usted se encuentra metido sin ninguna noción de nada entiende se trata simplemente de informar y si las personas que están capacitadas independientemente del aspecto que tenga que pueda ser que se la camisa es es éstas de emilio tutsi las que se utilizan contraje no son los años 50 porque esto se va así va con corbata el chaleco es del pp jeans ese que es de marca de los niños estos jóvenes ahora y esto es una es bueno una bardina de estas de vestir bueno no sé si esto se ha visto raro los próximos programas igual alguno lo hacemos contraje lo que pasa que independientemente de todo eso no se maría en la cara en la cara simplemente lo que intentamos aquí es que ustedes no juzguen directamente a los personajes que salimos aquí en el programa simplemente que ustedes se queden con el concepto del programa y que queremos aportar una cosa nueva a lo que es todo este mundo de eso se trata simplemente de ir hacia adelante yo creo que muchas personas y le agradecemos a ellos están aprendiendo con nuestro programa están culturizando se están descubriendo unos mundos que llevan 20 años 30 años entrenando en el gimnasio y no sabían cosas que se han dicho en este programa a todos ellos y a todas las personas que también discrepan de mucho lo que hay aquí lo que dice josé maría el que tenga valor aquí hay una silla disponible para venir a debatir el programa mi gente esto ha sido la sesión de dietética y nutrición hoy a cargo del maestro josé maría fuerte muchísimas gracias en este caso nos hemos encontrado a un personaje mítico un gran tenista profesional de la ético de la élite de nuestro tenis de aquí de españa bueno y a nivel mundial también una persona muy conocida bueno y él es nada más y nada menos que pepe abrine coordinador de la parte deportiva del centro de tecnificación de aquí de la isla de palma de mallorca que también ha tenido que ver un poco en la carrera de rafael nadal y por aquí lo tenemos lo vemos que está entrenando para que la gente vea que él también se cuida y que todo deporte requiere de las pesas muy buenas tardes pepe cómo estás tal buenos días a todos bueno ya vemos que te estás cuidando evidentemente toda la buena la base para un buen físico y para un buen rendimiento es el entrenamiento o sea que tú que tienes que decirnos en ese aspecto tú que llevas tantos años que has sido un tenista muy largo muy laureado que has trabajado mucho has estado en la élite díndole dile a las cámaras de cuerpos perfectos de v ese desarrollo esa carrera de dilatada todos esos años de entrenamiento que han conllevado a todos tus logros y de hecho ahora mismo está coordinando uno de los centros más importantes de rendimiento de aquí de la isla a nivel de eso bueno explícale un poquito a la gente bueno yo actualmente estoy coordinando la parte deportiva y la instalación del centro de tecnificación de manacor que es un centro lo que se ha hecho es un centro de raqueta que ha hecho el gobierno balear en el cual bueno la el artífice de que se haya hecho ha sido rafael nadal porque él es como sabéis es de manacor entonces se le ha querido hacer unas instalaciones para que él pueda entrenar tiene una serie de superficies diferentes para que tenga todo tipo de posibilidad de entrenos es un club que tiene o es un centro que está compuesto por ocho pistas de tenis en las cuales hay una cubierta hay pistas de pádel pistas de squash y efectivamente lo que decía es que la preparación física para el deporte es básica o sea tanto a nivel cuando cuando se hace deporte a nivel profesional como por ejemplo en mi caso que ya estoy retirado tengo tengo 52 años pero bueno yo cuando dejé el mundo del tenis me dediqué al squash y el squash es un deporte que es muy exigente a nivel físico entonces nosotros estamos jugando el circuito de veteranos el circuito de que se hace en españa y claro con 52 años si no te cuidas no puedes hacer nada entonces no queda más remedio que seguir trabajando con ilusión y bueno la edad no importa o sea si te mantienes y estás entrenando te llegas a mantener bien hasta hasta donde tú quieras pero mi gente ya lo veis que del deporte del cuidarse depende todo de una buena alimentación no solamente de si yo soy un campeón yo no entreno porque yo soy el mejor me entienden no toda una carrera dilatada bajo la voz de la experiencia de pepe perdón a toda esa gente pero tú sabes que estamos en época de constipado y el frío aprieta pero bueno mi gente eso es lo que queremos fomentar aquí a través de nuestro programa es que no nos desencasillamos en ningún en un solo tipo de deporte vamos intentando variar y ver que estamos contribuyendo un poquito a que se eliminen los tópicos de que si el que practica el culturismo que es el que practica pesa solamente mucho músculo y poco cerebro estamos intentando demostrar a la gente que toda la base de un buen funcionamiento a nivel deportivo empieza con las pesas el entrenamiento el cuidarse una buena dieta mi gente muchísimas gracias vamos a darle las gracias a pepe por habernos dado esta entrevista y de parte nuestra mandaron un saludito a rafa nadal que sigue ahí que siga peleando que estamos seguros de que su número uno lo volverá a conseguir que no es lo importante como él dijo hace poquito lo importante es mantenerse en la competición no es lo importante pero yo considero que él tiene todas las armas para seguir siendo el número uno ha tenido una época que le ha castigado mucho las lesiones pero yo pienso que a nivel a nivel de físico a nivel técnico a nivel mental pues puede estar el número uno y seguro que lo será bueno pero sin más preámbulo mi gente muchísimas gracias y pepe mandándole un saludito a las cámaras de cuerpos perfectos tv bueno una un saludo a la cámara para cuerpos perfectos tv y seguí con ilusión gracias estamos otra vez en el programa cuerpos perfectos en el apartado debate y hoy vamos a tocar los temas muy interesantes que va a ser el siguiente porque los deportes de contacto y las artes marciales en general no tienen una repercusión en los medios de comunicación es decir porque eso no se retransmiten más combates tenemos aquí a varios invitados entre ellos varios campeones a dani salgot a mi derecha aún no ha sido campeón de nada pero es una gran promesa una gran promesa del boxeo alumno de xavi moya tengo aquí a mi izquierda xavi moya campeón del mundo de full contact y campeón de españa de boxeo profesional de boxeo y a nuestra amiga también esther páez hola qué tal campeona del mundo de kickboxing y campeona de españa y también la primera profesional de boxeo española que ha habido y bueno vamos a empezar con él con el debate a ver si queréis intervenir pues nada pues es una lástima ya que tengamos que hacer este debate esta es la lástima no que tengamos que discutir que por qué no se hace no cuando cuando en cualquier otro país y es lo que he dicho siempre cualquier otro país aquí mismo en europa en francia italia gran bretaña alemania países del este portugal mismo ya no hablemos estados unidos de japón que tanto los deportes de contacto con cada uno y demás que tenemos de moda como artes marciales y sobre todo boxeo son deportes pues que están entre los 45 más vistos en el país en el país en concreto entonces aquí en nuestro país el tiempo atrás tú hacían veladas de boxeo sobre todo de artes marciales porque ya han sido más a posteriori más tarde y ya te digo hace me parece que fue hace unos 15 años aquí en españa en televisión española quiero recordar que no sé si fue con solchaga o con la chica la mujer está que había que la directora de televisión que murió ahora no me acuerdo del nombre pilar miró exactamente que murió que estaba en televisión española y vetaron el boxeo sí 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 ciertamente es cierto es cierto de años y me acuerdo que había visto un combate de boxeo de la época anterior no tengo una temporada que hubo como un debate también en televisión sobre el tema de la violencia de que ese proceso era como la sector y a raíz de ese veto hace unos te repito hace unos quince o veinte años y quiero recordar que fue pilar miró ahora que me lo has recordado tú pues hoy parece que los demás canales de la de más televisión del boxeo oye como si como si fuera algo prohibido no algo prohibido algo que estás diciendo o sea no estamos hablando de que no sea un deporte mediático es decir de que no sea un deporte que si se retransmite tenga seguidores y tenga audiencia o sea realmente detrás detrás de el que no sea retransmitido existen intereses particulares de la gente que está dirigiendo cadenas televisivas que no le dan la relevancia o la importancia al deporte o que tienen algún tabú respecto desde entonces hasta ahora ha habido generaciones de directivos de imagen nadie se le ha ocurrido la idea exactamente exactamente nadie ha querido ha querido apostar por eso y eso que no entienden porque si en cualquier televisión es que te lo dan en cualquier televisión en cualquier otro país en prácticas